¡Ey! ¿Qué pasa chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo especial en el que os voy a traer los goles de Thunder Griffins. ¿Qué es Thunder Griffins, no? Es un proyecto que inicié, pues hará ya casi un año, ¿no? Fue octubre, septiembre del año pasado. Que era un equipo de clubes pro, vaya, un equipo de clubes pro para competir en FIFA 19, ¿no? En este FIFA. Y bueno, pues hace... hace nada, ayer. Si subo este vídeo el viernes, que es la idea, ayer jueves acabamos la temporada, ¿vale? La temporada oficialmente, ya no vamos a competir más, vamos a tomarnos un descanso bastante merecido ahora en verano. Llevamos nueve meses prácticamente todas las noches ahí, que si entrenando, que si jugando, dándole caña al equipo, ¿no? A Thunder Griffins. Y nada, pues me gustaría subiros este vídeo. Había recopilado todos los goles, es algo que me hacía ilusión, ¿no? Queda muy bien, tío, ver todos los goles que hemos marcado, los diferentes partidos, las diferentes ligas. Hemos competido en tres ligas diferentes, hemos competido en una UEFO, en las dos temporadas que ha habido de UEFO, en este FIFA 19, temporada 5 y temporada 6. Hemos competido en la Winter League y hemos competido en TPF United League. Y bueno, pues nada, desde aquí os invito a disfrutar de los goles y disfrutar de este vídeo. Y a deciros que, oye, aceptamos gente, ¿vale? No hemos cumplido los objetivos de esta temporada, sobre todo hemos tenido bastantes problemas atrás en la defensa. Así que si alguien se quiere animar a entrar al equipo en cualquier posición, pues lo puede hablar por Twitter, ¿vale? Tendréis el Twitter del equipo en la descripción, si no se me olvida. Si se me olvida, déjamelo en comentarios y lo pondré. Y nada, podéis contactar con el equipo en Twitter, como digo, y a partir de ahí hablaréis conmigo, hablaréis conmigo básicamente. Para ver si podríais entrar en el equipo o no, ¿vale? Pero desde aquí os animo, a los que queráis, a participar en esto, ¿no? Porque es un proyecto muy bonito. Quizás no hemos tenido la recompensa de luchar al menos por los play-offs de ascenso, ¿no? En la UEFO. Pero creo que ha estado muy bien, ha sido una gran temporada. Y se echan muy buenas noches, tío. Lo pasamos muy bien. Cada noche jugando, entrenando, partidos oficiales, partidos amistosos, lo que sea. Lo pasamos muy bien y desde aquí, como digo, os invito a participar en el equipo. Y si no, pues os invito a ver este vídeo con estos goles. Que os vemos mucho, os dejo con los goles. Y nos vemos, nada, espero que os guste. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!